...que las decisiones se tomarán por la mitad más uno de los diputados presentes que voten en forma afirmativa y negativa y que no se tomarán como votos las abstenciones. Sin embargo, la suma de los votos afirmativos, negativos y abstenciones será necesaria para hacer el quórum. Estamos presentando ya directamente una reforma a los artículos 199, 205, 208, 234, 235, 236 y 238 y otros para poder eliminar la figura del designado presidencial y crear la figura del vicepresidente. En lo más importante ocurrido anoche en el Congreso Nacional, los diputados continuarán sus sesiones correspondientes a partir de las 10 de la mañana de este día. Junto a Manuel Rojas, Alex Cáceres, Sable, como habla Televisión Digital. Resumen Legislativo Último Momento Último Momento Último Momento Último Momento A las 8 de la mañana en punto tenemos que reportar que se informa de un hecho violento allá en el sector del departamento de Lloro. Precisamente creo que este hecho se ha suscitado en una persona ha sido asesinada en la aldea Agua Blanca Sur. Escuche bien, solo dejaron la cabeza en el portón de una cuartería. El cuerpo aún se anda buscando. Mejor que dé más detalles de esta espeluznante noticia. Allá en Agua Blanca Sur, compañera Marek Zayanes. Gracias, gracias. Buen día, compañeros en estudio, a todos nuestros televidentes y oyentes en la 100.5 FM Radio, Elvis Alberto Gómez de Bellino. Esta persona que ha asesinado en las últimas horas aquí en el sector de Agua Blanca Sur, se nos dice que esta persona vivía en aldea El Bálsamo, que es una aldea antes de llegar aquí donde estamos en Agua Blanca Sur. Solo la cabeza, licenciado Eduardo Maldonado y amigos televidentes, se ha dejado en el portón de la entrada a esta cuartería. No se sabe qué significa este momento porque, como les repito, esta persona ni siquiera vivía aquí, sino que en la aldea El Bálsamo. El cuerpo aún se anda buscando y no se encuentra hasta este momento. Hemos estado aquí en el sector de aldea El Bálsamo y no se encuentra. Voy a repetir el nombre de esta persona, El Bálsamo Gómez, de 23 años de edad. Le digo que la compañera de hogar andaba por aquí para crear declaraciones, pero si en el grupo decía, yo te lo decía, que por las situaciones de droga te iban a matar. Eso es lo que le hemos escuchado nada más a la compañera de hogar. Y, como usted dice, espelunante, escaso, la gente aquí está sorprendida solo de ver la cabeza, que en este momento ya está tapada con una bolsa negra. Solo le logramos ver. Le he encontrado aquí en la aldea El Bálsamo. Se supone que a esta persona, en Agua Blanca Sur, perdón, se supone que a esta persona la mataron con arma de fuego. ¿Ven? Le quitaron la cabeza y la pusieron acá. Esos son los datos que tenemos hasta este momento. Este hecho que se registra violento en el sector de Agua Blanca Sur, en el barrio La Alianza. Le voy a decir que el fin de semana también reportamos otra muerte en este barrio que dejaron a una persona también de sexo masculino aquí en la orilla de la que viene. Bueno, voy a establecer, voy a tratar de mejorar esta comunicación con Marixa Llanes porque no la he escuchado bien. Voy a pedirle a Marixa que se estacione, que se ubique en una mejor posición, que no nos movamos en el lugar donde estamos, porque no hay una buena recepción. Y creo que la noticia es sumamente importante. Es sumamente importante. Nos está diciendo Marixa que una persona ha sido asesinada allá en la aldea Agua Blanca Sur, que solo dejaron la cabeza en el portón de una cuartería. El cuerpo aún lo andan buscando las autoridades. Le cortaron la cabeza a esta persona. Yo quiero saber si esta cabeza la dejaron ahí donde él vivía. Donde él vivía. Y esperamos restablecer y escuchar mejor su audio, compañera Marixa Llanes. Voy con usted. Bueno, las señales aquí a veces están un poco bajas. Pero, repito, esta persona, licenciado Eduardo Maldonado, no vivía aquí en este sector del barrio La Alianza de Agua Blanca Sur. Esta persona de nombre Elvis Alberto Gómez, de 23 años, residía en la aldea El Bálsamo. Pero aquí es donde se encontró esta cabeza, que es en la entrada de una cuartería de este barrio La Alianza. No se sabe aún dónde está el cuerpo. Se supone que lo mataron primeramente con disparos o con arma de fuego. Pero la cabeza es la única que está aquí en el portón de esta cuartería. Ya está tapada con una bolsa negra y alguna solo se le ve parte de su cabello. No se sabe más datos. Tenemos el nombre por la compañera de hogar que llegó hasta aquí y que expresaba en su llanto que ella le decía que por esa maldita droga lo iban a matar. Eso es todo lo que tenemos como datos de lo que se ha dado y lo que se ha encontrado esta mañana en una muerte violenta que se reporta aún más aquí en el barrio La Alianza de Agua Blanca Sur. Elvis Alberto Gómez, de 23 años de edad. Muchas gracias, Marixa. Esperamos más ampliación de detalles de usted en otros espacios de noticias de HCH Televisión Digital. Pero también estamos en comunicación ahorita con Ernesto Alonso Rojas. Va de trabajo y de gira. Nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas, Cecia, Carolina, está nada menos que en el... Mire, mire, mire cómo se arregla el muñeco. Mire, qué es lo que quiere el muñeco. Qué envidia, ¿verdad? Qué es lo que quiere el muñeco. Y hay que averiguar en estas tomas de netos y va solo. O lleva polla. O lleva polla. Bueno, se va desde hoy. Hoy es jueves. Hoy es jueves, es cierto. Y dice que se sacrifica por ir... Mírenlo. Ahorita agarra el ferry, queda comandando Zul y Calix en la zona norte, porque él va para Islas de la Bahía a hacer reportajes amplios desde ese sector. Qué envidia. Qué envidia, ¿verdad? Qué rico. Envidia. Y en este momento está en el ferry. Ernesto Alonso Rojas va con sus lentes, que lo distinguen, lo caracterizan. Hay una mujer que me llama y me dice, ese neto, con esos lentes, dice, se mira negrote. Se mira negrote, dice. Enseña la pelona, neto. Miren, enseña la pelona. No mueves. Que dice que lo mira sólido, que lo toca sólido. Cuando yo viajo a San Pedro, yo salgo con neto, he bailado con neto. Ha bailado con neto. Lo que le pasa, entonces lo que le digo, él es un roble. Es un roble, mire. Es un roble, mire, mire. Eres como de rocha físico. No, no, mírelo, mírelo, mírelo. Mírelo. Ahí tiene. No, neto, es bárbaro. Voy con usted en esto. Vamos a las Islas de la Bahía, Roatán. Buenos días, buenos días, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, Dora Carolina Lanza, Cecia Raquel Mejía, televidente de Hable Como Habla, Televisión Digital, licenciada Ariela Cáceres, entendido, coordinadora de prensa de estos espacios de noticias. Aquí estamos con la presencia informativa y noticiosa. Desde donde estamos, don Eduardo, Cecia, Carolina, Ariela, estamos desde la terminal del ferry. Este medio de transporte marítimo que lo lleva usted a las Islas de la Bahía. ¿Por qué? Porque en HCH estamos ya con el vive. Hay que disfrutar el vive de HCH Televisión Digital. Y este verano viene fuerte, intenso, en función de ello. Aquí estamos, don Eduardo. Así es, aquí estamos, mire, muy identificados con HCH Televisión Digital. Mire, converso con el gerente aquí del ferry, el señor don Rodolfo Salomón. Así es, ¿verdad? Rodolfo Salomón. Mire, me dice, así brevemente, porque vamos a hablar con algunos pasajeros también. El ambiente, ya el ambiente se empieza en viente de verano. Aquí a través de este medio de transporte marítimo, el ferry que lo lleva hasta la isla de Roatán. Hora y media para llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a lo largo y ancho de Honduras. Saludos en cabinas. Señor Eduardo Maldonado, somos escuchas y audiencias suyas. Quiero decirle que preparados para poder recibir a nuestros pasajeros ya para Semana Santa y ya con nuestros nuevos horarios. ¿Qué horarios tenemos, don Rodolfo? Vamos a tener horarios saliendo de las seis a las nueve y media, diez y media, tres y media y cuatro y media, del doce al veintiuno. Sí, este verano, esta Semana Santa aquí es, bueno, es de miedo, me dice usted, por la cantidad de hondureños que utilizan este medio de transporte marítimo. Es correcto. La gente ya nos engaña, conocen y saben lo que es, lo que nosotros vendemos es riqueza, belleza, es lo mejor. Roatán, bellas playas, lugares donde podemos ir a disfrutar y a conocer los que no conocen, porque el que no conoce debe de ir a conocer las bellezas que tenemos. ¿Vamos a estar los viajes esta mañana, esta Semana Santa? Sí, correcto. Vamos a hacer dos viajes en la mañana y dos en la tarde. Normalmente hacemos uno y uno y con la audiencia de ustedes para hacer saber a nuestros pasajeros que estamos listos y preparados para recibirlos con los brazos abiertos. ¿Nueve de la mañana? Nueve de la mañana, diez de la mañana, tres de las tres y media, nueve y media, diez y media, tres y media y cuatro y media del doce al veintiuno. Bueno, don Rodolfo Sálamo, mire, don Eduardo, aquí mire, en el periodismo activo y demostrativo, nos vamos a trasladar aquí, vamos a ingresar al interior de las oficinas aquí, donde la gente compra su pasaje. Allá que hay pasajeros ya, hay algunos hondureños que van ya para las islas de la bahía aquí, vamos a hablar aquí, mire estas niñas aquí, me imagino que ya va para Roatán, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Va para Roatán? Sí. ¿Allá vive o va a pasear? No, a pasear. ¿A pasear? ¿De dónde va a pasear? A Utila. ¿Aquí vive en San Pedro? Sí. ¿Aquí no es ahí? No, San Pedro. ¿San Pedro. ¿Va con la familia? Sí. ¿Ella, la señora? No, no están ellos. ¿Van a dar un tour? Sí. ¿A disfrutar toda la semana? Correcto. Mire, la dama aquí, ¿ah? Aquí viene, viene entrando ella en este momento. ¿Va a dónde? ¿Va para Roatán? Así es. ¿Allá vive en Roatán o va a pasear? Soy isleña. Es isleña. ¿De dónde viene? De aquí de la Ceiba. Del puerto de la Ceiba. ¿Anda en comercio o algo? No, andaba donde el médico. Ah, donde el médico. ¿Va a tu nombre? Rosa. Rosa de Roatán, ¿verdad? De Roatán. Rosa de Roatán. Mire, don Eduardo, está el evidente aquí. La doña, ¿qué tal señora? ¿Cómo está? ¿Va para Roatán usted? ¿Allá vive? Sí, allá vive. Bueno, vive en Roatán. Bueno, don Eduardo, en vivo, en directo, es parte de lo que aquí se... lo que aquí podemos... el ambiente aquí en la gran terminal, en la terminal del ferry en este momento. Vamos, allá vienen otros pasajeros aquí porque ya el ambiente se empieza a poner, bueno, el viaje de las 9 y 30, 10 de la mañana, pues ya está el barco, pues por llenarse prácticamente. Vamos a hablar aquí con algunas personas en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿A dónde va? No, venimos a traer unos familiares que vienen de Roatán. Ah, ¿usted viene de Roatán? ¿De dónde viene usted? De Olanchito. ¿De Olanchito? Sí. Bueno, ¿y qué va a hacer este verano, esta Semana Santa? No, pues vamos a ir a pasear a Roatán. ¿A pasear a Roatán? Sí, hombre, a bañar y todo, con la familia. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Bueno, este es el ambiente, don Eduardo, Cecia, Dora Carolina, televidente Diablo, ¿cómo habla? Televisión Digital aquí en la terminal del ferry, el ferry que lo lleva a usted hasta Roatán, que tendrá, intensificará los viajes, nos dice, tendrá dos viajes diarios, nos dice don, señor Salomón, ¿verdad? Sí, correcto. Venga, señor Salomón. Bueno, ya la tasa portuaria ya no se paga en la oficina nuestra, la tasa portuaria se paga, se pasa, si puede ver allá, la oficina de la portuaria, para que ellos sepan que ahora al venir la tasa portuaria hay que pagarla allá. Un dólar, un dólar, el cual se pagaba antes seis lempiras, ahora se paga 24, pero ya no es directamente en la oficina nuestra, sino que en las oficinas de la portuaria. Bueno, muchas gracias, converso aquí brevemente, le doy la bienvenida a esta esbelta morena aquí, que creo que va para Roatán, está guapa morena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. ¿Para dónde va? No, me vengo a esperar una encomienda. Ah, viene a esperar una encomienda, se acaba de levantar. ¿Ah? Pereza que tengo. Pereza tiene, tiene pereza. ¿Cuál es tu nombre? Johanna. Johanna, ¿de aquí de la ceiba? Sí. De la ceiba, mira, guapa está morena, ¿verdad? Viene, bueno, mire, pose para la cámara de HCH. Ah, sí que acaba de levantar. El cantante, ¿verdad? Voy a hablar aquí con el cantante, mire, no es el cantante Pedro Fernández, el hijo de Vicente Fernández, pero aquí solamente lo voy a saludar porque creo que ya radica en el puerto de la ceiba. Pedrito Fernández jugó en Motagua, jugó en Maratón, conocido futbolista, se fue para Estados Unidos y hoy radica aquí en el puerto de la ceiba. Sí, la verdad, Neto, un gusto. La verdad, uno de los mejores periodistas a nivel nacional. Gracias. Estamos radicados aquí en la ceiba en muchas situaciones. Muchas situaciones personales. Correcto, correcto, en otros negocios. En los propios negocios. Correcto, correcto. Estamos impulsando en nuevos retos y esperamos primeramente Dios que nos vaya de la mejor manera. El fútbol, ya temprano se retiró el fútbol, ¿verdad? Sí, por unas lesiones graves en su momento, pero creo que dejamos una buena marca en el país, que es lo importante. Y aquí estamos, ¿no? En el ferro, esperando poder abordar en algunos momentos para poder arrobatar, dar una vuelta. Bueno, gracias, mire. Pedrito el cantante, Pedro Fernández, jugó en Motagua, en Maratón, conocido futbolista, que ahora se dedica a sus negocios. Don Eduardo, Cecia Mejía, Dora Carolina, Ariela Cáceres, entendido aquí. Zahid Cruz, regresó el fresita de Zahid Cruz a Mastra, ahí va. Regresó el fresita de Zahid Cruz a Mastra, así que aquí, desde la gran terminal del ferry, medio de transporte marítimo que lo lleva a la isla de Ruatán. Y desde allá, compañeros, estaremos haciendo contactos en el transcurso de este fin de semana, jueves, viernes, sábado. Aquí, contactos informativos para la presencia informativa y noticiosa, compañeros, en los estudios a esta hora de la mañana. Gracias a nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas, que el equipaje lo manda adelante. ¡Qué energía! ¡Qué energía! ¡Qué gallo! ¿A qué equipaje se le manda? O sea, el equipaje, pues, su maleta no la... La ropa. La ropa no la mostró, pero va, ya está en el lugar indicado. Hay noticias más, compañera Carolina. Así es, don Eduardo, pero rápidamente le muestro dos accidentes de tránsito que se han suscitado en la capital de la República. Mucha atención a estos informes especiales. Si usted viene a esta hora, por esta vía, busque rutas alternas porque hay tráfico vehicular en esta zona. Inicio, rápidamente le muestro un accidente que se ha suscitado en el Boulevard Centroamérica. Esto a la altura del Instituto Nacional de Formación Profesional en el carril que conduce hacia la colonia Kennedy. Y le muestro la fotografía ya en pantalla de ese accidente de tránsito. Así que tenga mucha precaución. Siempre le decimos lo mismo a nuestros televidentes. Tenga precaución. Aquí, como usted puede ver, hay congestionamiento vial a esta hora. Si usted viene por el sector del hogar, también del Boulevard Fuerzas Armadas de la colonia Miraflores, y se dirige hacia el sector de la colonia Las Palmas, el anillo periférico, pues tenga mucha paciencia o busque rutas alternas porque producto de ese accidente hay tráfico vehicular en la zona. Y también se reporta otra colisión en el anillo periférico. Esto a la altura de la colonia Calpules, en el carril que conduce hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto en el anillo periférico. También ahí están las fotografías, compañeros. Ahí estamos viendo. Es este vehículo, este picot que está ahí, ese picot vehículo que está ahí estacionado, color blanco, con placas HAP2704. Aquí, pues, se ha suscitado este accidente y también en el sector del anillo periférico. A la altura de la colonia Calpules hay tráfico vehicular. Así que tome nota. Y ahora tenemos otro importante mensaje de Van Rural. Buenos días, Brian Scott. Muchísimas gracias, amigos de HCH. Un gran saludo a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Y Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer siempre con excelentes noticias para usted. Escúchelo muy bien porque Van Rural le trae el app Van Rural móvil. Usted ya lo puede descargar desde su celular, desde su tablet o en su computadora y disfrutar de las transacciones bancarias que usted puede realizar en esta aplicación. Usted puede hacer el pago de sus tarjetas de crédito, también hacer el pago de sus préstamos. Recuérdelo, puede descargar el app Van Rural móvil en su celular, en su app o en su computadora y realizar todas las transacciones bancarias que le permite esta novedosa aplicación para que usted pueda disfrutar de todos los productos y servicios que tenemos para ustedes. Así es que recuérdelo, si usted tiene aplicaciones de Android o iOS, descárguelo ya y disfrute de la tecnología de Van Rural. Recuérdelo, Van Rural es de todos. Van Rural es de las mujeres. Van Rural es de los emprendedores. Van Rural es de los que vivimos y soñamos en grande. Van Rural es de los productores. Van Rural es el banco de todos. Recuérdelo, ¿de quién es Van Rural? Van Rural es de todos. El amigo que te ayuda a crecer. Tenemos otros importantes mensajes. Gracias, Brian. Queremos decirle que Createx, si usted desea camisas, uniformes, camisetas, polos, chumpas, columbias. Createx es lo indicado. Visite la página de Facebook, Createx HN, para que pueda conocer la gama de productos que usted puede encontrar en Createx. Recuerde, Createx HN. Nuestras camisas columbias y las camisetas polo que se utilizan en hable, como habla Televisión Digital, son creadas por ellos. Para contactarlos, llame al 3188-2676. M&M, todo en electrodomésticos para su hogar. Línea blanca, línea negra, motocicletas, camas, juegos de sala, refrigeradoras, televisores. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional y pregunta por nuestro crédito. Estamos en Tegucigalpa, contigo a Laboratorios Médicos en Boulevard Morazán. Visítanos, será un placer atenderte. Bumblebee y el Migo. Nada mejor que compartir en este mes de marzo las mejores comidas hechas con los productos Bumblebee y el Migo. Sanos, fáciles de preparar y de precios accesibles. Participe este viernes por una canasta de nuestros productos. Bumblebee y el Migo, el gusto que se comparte. Y Fundación Santa Lucía. En Honduras hay más de 200 mil ciegos por cataratas y es un padecimiento reversible. Fundación Santa Lucía ha sido creada para ayudarte. Vení a la Fundación. Acá mejoramos tu calidad de vida. Estamos ubicados en Florencia Norte, contigo a la Secretaría de Seguridad. Contáctenos al 2231-1999 o al 3255-2256. Bueno, y seguimos con más noticias. Tengo dos avisos importantes. Tome nota. Se necesitan estilistas con experiencia para sala de belleza en Plaza Premier Humuya en el Prado, frente a Migración. Llame por favor al 2262-1759. Repito, una vez más, se necesitan estilistas con experiencia para sala de belleza en Plaza Premier Humuya, en el Prado, frente a Migración. Si usted quiere este trabajo, llame al 2262-1759. También, a la persona que por equivocación tomó una mochila negra con una grabación embordado que dice, Proyecto Manejo Sostenible de Bosques en la Parada de Buses en Comayagua, en la gasolinera La Texaco, favor de devolverla. No se harán preguntas y se dará una gratificación de 5 mil empiras. Llamar al 98-9306-93 o al 99-08-3341. Llamar, repito, al 98-9306-93, 99-08-3341. La mochila contiene una computadora y documentos de trabajo. No le sirven a la persona que la tomó. Esto nos está solicitando este favor el ingeniero José Luis Rivera, que está pidiendo que si alguien tomó una mochila negra con una grabación embordado que dice, Proyecto Manejo Sostenible del Bosque, en la Parada de Buses en Comayagua, en la Texaco, se le va a dar una gratificación de 5 mil empiras, que llame al 98-9306-93 o al 99-08-3341. Bueno, también aquí alguien me dice, don Eduardo, por favor, pásenme este anuncio. Se solicitan 8 mecánicos para vehículo pesado y 4 ayudantes de mecánica. Por favor, comunicarse al 98-3157-85. Se solicitan 8 mecánicos para vehículo pesado y 4 ayudantes. Llamar al 98-3157-85. Bueno, y solo queremos recordarle a nuestros compañeros, mañana es el compromiso de la carrera, de la maratón. La maratón de HCH. Los que están convidados aquí, ¿quiénes son? Por aquí me lo enviaron. Alex Cáceres. Permítame, quiero oficializarlo acá, oficializarlo acá. Mañana la gente está pendiente de estos compañeros. Me dicen aquí, ¿quiénes son? Es mañana, ¿no? Mañana a las 5.45 tienen que estar allá, en la gasolinera 1, de la entrada al parque empresarial, en esa gasolinera. En el anillo periférico. Los que están invitados ahí son Alex Cáceres, Denny Sandino, Brenda Moncada, Nelson Sorto, y Jocelyn Flores y Mayra III. Y Julio Alberto Maldonado. Ellos son los que tienen enorme resistencia. O sea, mañana, bueno, yo diría... Mañana va a quedar comprobado. No, 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 y voy a hacer algo. Es 5.45 de la mañana, ¿verdad? 5.45 de la mañana, allá en la gasolinera 1, en la entrada al parque empresarial, en la gasolinera 1 que está ahí, ahí, y ahí van a venir hasta acá. Si alguien quiere agregarse, si alguien, no vamos a convidar a nadie así personal, si alguien quiere agregarse, que llegue ya a las 5.45. Pero cuando se refiere a alguien de... Cualquier hondureño, cualquier capitalino, pero los convocados oficialmente, que nadie vaya a decir mañana que no vino, porque es que me fui a correr, no. Y Pablo. Ah, Pablo. Pablo está de vacaciones. Sí, pero Pablo es del otro. Pero Pablo dijo que le iba hasta tal vez, tal vez va, pero no podemos decirle porque él está de vacaciones, pero si él quiere correr, que llegue. Lo dudo que se levante mañana. Es que yo sabía que me hacía faltar. Lo dudo que se levante mañana a las 5.45, pero está Julio Alberto Maldonado, el licenciado Denis Andino. El licenciado Alex Cáceres. Nelson Sorto. El licenciado Nelson Sorto. Brenda Moncada. Y Jocelyn Flores. Brenda Moncada. Y Mayra Tercero. Si alguien personalmente quiere ir allá y, bueno, incorporarte a este grupo, a las 5.45, al iniciar el programa. ¿Inicia la carrera? Inicia, bueno, carrera, maratón, caminata. Caminata. De panza. Gateando. Gateando. En el carro. A Gustavo dijo que iba en el almuerzo. Trotando en el carro. Bueno, usted vaya, usted vaya. Bueno, hay muchas noticias, compañero, pero tengo que hacer una importante pausa. Pero antes, hoy se celebra el Día Mundial del Riñón. Hay muchas personas, esta enfermedad es terrible. Que sea el compañero Jorge Bonilla quien nos cuente sobre esta actividad de hoy, Día Mundial del Riñón, que también se celebra en Honduras. Día Mundial del Riñón Bebe poca agua. Tiene vejiga llena durante largo rato y no va al baño. Consume en exceso bebida de cola. Abusa de sal. Consume demasiada cafeína. Abusa de los analgésicos y antibióticos. En su alimentación hay exceso de grasas. Le encanta el chupe en donde toma alcohol continuamente. Fuma una chimenea es nada. No hace ningún tipo de ejercicio. Tiene hipertensión y no se realiza control médico alguno. Si usted es de los hombres o mujeres que tiene esas costumbres dañinas, puede desarrollar insuficiencia renal. Al presentarse insuficiencia renal, necesitará diálisis peritoneal, hemodiálisis, o bien un costoso trasplante renal. Hay más de 7.000 pacientes renales y casi 700.000 hondureños con hipertensión que pueden desarrollar insuficiencia renal. Los riñones son un par de órganos vitales que realizan varias funciones para mantener la sangre limpia y químicamente equilibrada. Tienen forma de frijol, cada uno más o menos del tamaño de un puño. Se localizan cerca de la parte media de la espalda, justo debajo de la caja toráxica, uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones procesan aproximadamente 190 litros de sangre para eliminar alrededor de 2 litros de productos de desecho y agua en exceso. Los desechos y el agua en exceso se convierten en orina, que fluye hacia la vejiga a través de unos conductos llamados uréteres. La vejiga almacena orina hasta que la libera. Después que el cuerpo toma lo que necesita de los alimentos, los desechos se envían a la sangre. Si los riñones no la eliminan, estos desechos se acumularán en la sangre, dañándole el cuerpo. Los riñones son un par de órganos vitales que realizan varias funciones para mantener la sangre limpia y químicamente equilibrada. Cuando la función de los riñones de una persona es menor del 25%, ocurre problemas de salud graves. Si disminuye a menos de 10 a 15%, para mantenerse con vida la persona necesita alguna forma de terapia o reemplazo renal. Ya sea tratamientos que limpien la sangre llamado diálisis o un trasplante de riñón. Las dos causas más comunes de insuficiencia renal son la diabetes y la presión arterial alta. Las personas con antecedentes familiares de cualquier tipo de problema renal también corren el riesgo de padecer insuficiencia renal. Entre los síntomas de insuficiencia renal tenemos... El líquido pasa la sangre a través de un filtro, funcionando como riñón artificial, donde se realiza su depuración. La hemodiálisis se realiza tres veces por semana durante tres a cuatro horas. La diálisis peritoneal es una técnica que, en lugar de una máquina, utiliza una membrana natural como filtro, el peritoneo, por lo que la sangre se filtra sin salir del cuerpo. El líquido de la diálisis se introduce en la cavidad peritoneal a través de un catéter previamente implantado con una pequeña intervención quirúrgica. Y se extrae una vez pasando un tiempo en el que se ha producido un intercambio de solutos en la membrana y se realiza de esta manera la diálisis. La media promedio es de tres a cinco intercambios al día, dependiendo de las necesidades del paciente. Cuide sus riñones, no insiste en los hábitos dañinos. Hoy o mañana puede estar desarrollando insuficiencia renal. Prevenir es vivir. Jorge Bonilla, Noticieros HCH. Este segmento es una presentación de Indufesa. Recuerde, con Indufesa, hágalo bien. Estos son los deportes en HCH, patrocinados por Indufesa. Repasamos lo que sucedió en el inicio de la jornada 12 del torneo clausura en la Liga Nacional. Real España recibía a Motagua. El primer gol del juego llegaba por medio de Joe Benavides. Tremendo gol el de Joe Benavides a los 43 minutos. Luego al minuto 46, Erick Andino lograba empatar el juego. Era el 1 a 1. Luego al minuto 49, Real España. La máquina se ponía en ventaja una vez más por medio de Danilo Tobías. Ponía las cosas 2 a 1 a favor del equipo catedrático. Y ya para finalizar el juego, en los últimos minutos, minuto 94. Johnny Leberón de tiro libre. Derrotaba al guardameta Jonathan Ruger. Y así Real España ganaba el juego. 3 a 1 sobre Motagua. Los azules no levantan. Dos derrotas de forma consecutiva. El Real de Minas se prepara para su próxima final contra Juticalpa. Un rival directo en la zona del descenso. El equipo minero está consciente que necesitan ganar para tomarle una ventaja de 4 puntos al equipo canechero. Creo que es clave para nosotros. Sabemos lo que nos estamos jugando. Creo que ganando el día domingo nosotros nos alejamos a 4 puntos de ellos. Que es la meta que tenemos. Creo que ya faltan pocos juegos para que termine este campeonato. Y bueno, la meta de nosotros es meternos a la liguilla. Que sabiendo que apuntándole a eso, creo que nos salvamos del descenso. Pero bueno, sabemos también de que estamos muy pegados. Que en cuestión de fechas esto puede cambiar también. Partido que tenemos que darnos la vida. Porque sabemos que ellos van a venir a buscar los 3 puntos. Nosotros también, la verdad que el triunfo de Motagua no nos serviría de nada. Si creemos que ya tenemos que ganar el partido contra Juticalpa. Entonces, partido difícil porque los dos necesitamos los puntos. Que ganen el mejor. El comité normalizador de FENAFUT se pronunció sobre la candidatura de Gabriel Rubí. Quien no podrá participar en las elecciones del próximo 22 de marzo. Porque no logró conseguir el apoyo de por lo menos 3 diputados de los diferentes sectores del fútbol. Así lo expresó el presidente del comité normalizador, Jaime Villegas. Quien anunció que el único candidato que se mantiene a la presidencia de FENAFUT es Jorge Salomón. Sí, pero hay que hacer claros el por qué, ¿no? El señor Gabriel Rubí, que es mi amigo, que es una persona, creo yo, recta. No pudo completar los 3 miembros que dicen los estatutos que tienen que proponerlo. Mire usted lo que dice textualmente. Esto sale en la tribuna. Perdón, en la Gaceta del 12 de abril del 2018, el artículo 30, inciso C, dice, cada lista de candidatos deberá ser propuesta por al menos 3 miembros. Cada miembro solo podrá proponer o secundar una lista de candidatos. Este es el requisito que él hasta el sol dio y no lo ha podido lograr. No es culpa nuestra. Ya se venció el plazo. Ya la comisión electoral se pronunció. Las decisiones que toma la comisión electoral, según FIFA, son inapelables. Ahí no podemos nosotros inventar nada. O sea que el único candidato que queda es Jorge Salomón. Pero por esto, Gabriel no pudo completar esto. Y hasta el sol dio y tampoco lo ha podido conseguir que lo apoyen 3 miembros. Eso no es culpa nuestra. No sé por qué no le han dado a él el apoyo. Los árbitros creo que adoptaron una posición digna. Porque ellos dijeron que no van a apoyar a nadie. Es un órgano que imparte justicia. Entonces deben de ser imparciales. Y por eso se quedaron sin apoyar a nadie. Diana Arriaga, una de las basquetbolistas que le dio muchas satisfacciones al país, se encuentra en estado delicado de salud. Un grupo de compañeras de equipo están organizando una actividad para recaudar fondos y así pueda realizar su tratamiento. Y mañana viernes, en el Nacional de Ingenieros Coliseum, organizarán una cuadrangular para poder ayudar a la exseleccionada nacional de baloncesto. Estamos unidas por esta causa con Diana Arriaga. Ya que somos una familia, en verdad yo no vivo en Teucigalpa. Vivo en la ciudad de Puerto de la Ceiba. Y me hago presente para apoyar esta causa que tanto necesita Diana Arriaga. Sí, ella es... Hemos jugado toda la vida juntos, desde que teníamos 15 años quizá. Y así como es ella de luchadora en la cancha, porque realmente es una gran jugadora. Nosotros nos sentíamos seguras cuando ella estaba en la cancha, ¿verdad? Entonces, así está luchando ella también, aquí al lado de nosotros. Y por eso le pedimos ayuda a todos los que nos puedan ayudar. Es tan fácil llegar a Indufesa desde cualquier punto de la capital. Usted encontrará una Indufesa muy cerca. Acompáñanos a Indufesa Comayagüela en la Cuarta Avenida. Si va a construir o reparar, no va a ir a otro lugar. En Indufesa, Dovet Center, tiene que comprar. Aquí hay de todo al mejor precio. Hemos llegado a Indufesa Comayagüela, Cuarta Avenida. Recuerde visitarnos en cualquiera de nuestras cinco tiendas. En Indufesa Presidencial, Indufesa El Pedregal, Indufesa Villa del Sol y también en Indufesa San Pedro Sula. No lo olvide, hágalo bien con Indufesa. Estos fueron los deportes en HCH. Las informó Wilson Don. Hágalo bien. Este segmento fue una presentación de Indufesa. Recuerde, con Indufesa, hágalo bien. La información en breves minutos en HCH Matutino. Seguramente te recuerdas de Cristian Daniel, el niño come vidrio, quien por desarrollar una actividad no inusual, llegó hasta los estudios de HCH, primero en un en vivo con el periodista Ángel David Muñoz, que lo trasladó hasta los estudios principales de Hable Como Habla, donde sostuvo una conversación en vivo con el licenciado Eduardo Maldonado. En esta conversación, el adolescente dio a conocer más sobre su historia. Posteriormente, el menor estuvo en el noticiero vespertino, donde ya hablando un poco más en confianza con la licenciada Ariela Cáceres, y Ángel David Muñoz contó el por qué estaba fuera de su casa, dejando claro su resentimiento hacia sus padres. Esto según él, porque su madre lo dejó junto a su padre, quien en varias ocasiones le dijo que no era su hijo. En ese momento que el menor estaba en los estudios, en una transmisión totalmente en vivo, algo inesperado sucedió. La madre del menor llegó a este lugar, provocando incomodidad al menor, pero finalmente, después de varios minutos de conversación y consejo por parte de los presentadores, el menor perdonó a su madre. La pregunta de todos actualmente es, ¿cómo se encuentra el niño Comevidrios? Bien, les contamos. Finalmente, Cristian se encuentra viviendo junto a su madre en la Coloria 14 de Marzo de la capital. Nos visitamos y el menor dice estar muy feliz al lado de su madre, con quien pasa bastante tiempo. Además, otra de sus alegrías, manifestó, es porque su padre pasa muy pendiente de él, después de todo lo sucedido. Estoy feliz, estoy contento. A pesar de todos los problemas que hemos pasado, estoy con mi mamá. Gracias a HCH y a toda la gente que me apoyó. Y me siento muy feliz, agradecido con Dios. Otra cosa que me siento feliz, que con mi papá, que me pasa más pendiente de mí, me habla, todo eso. ¿Qué? ¿Cómo estoy? La pregunta de si me he portado bien. Cristian nos contó que ahora ayuda a su madre en un negocio de tortillas que ella tiene, situación que lo pone muy contento. Estoy muy bien, ahora hasta le ayudo a mi mamá en el trabajo. Le ayudo a encender el juego, a hacer mandados, ayudarle a arrajar la leña, para que ella venda sus tortillas. Blanca Estela Mejía, la mamá de Cristian, más conocido como el niño come vidrio, también está muy feliz al lado de su menor, por quien sufrió mucho cuando este se fue de casa. Yo me he sentido feliz, estar con mi hijo, porque la verdad es que no era así como él decía, de que lo maltrataba, sino que el único defecto que he tenido es dejarlos con el papá para venir a trabajar, para ayudarles a ellos a salir adelante. Comenta que todo lo que ha pasado no ha sido casualidad, sino un propósito de parte de Dios. Agradece a quienes le ayudaron y afirma estar muy feliz en este momento. Yo sé que todo lo que ha pasado es por un propósito, que Dios los ha preparado. Les agradezco mucho por todas las bendiciones que los han dado a mi hijo, a mí, a mi familia. Nosotros estamos bien, estamos felices y espero seguir siendo así, más felices todavía. Además, les da un buen consejo a todos los padres para que no descuiden a sus hijos. A los padres les digo que que no descuiden a sus hijos, que estén más pendientes de ellos para que no hagan lo mismo que Cristian hizo. A pesar de que al inicio de esta historia Cristian sentía bastante rencor hacia sus padres, lo más emocionante de todo es que él ya los ha perdonado por completo. Dice que se siente libre y está muy feliz, que todo lo malo que sentía ya lo ha olvidado. Ya olvidé todos los rencores, gracias a Dios. ¿No sentís nada malo? No. ¿Rencor? Nada. Finalmente nos dijo que desea sacar un oficio con el que pueda sacar adelante su familia. Lo que me gustaría aprender es un oficio para sacar adelante a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y darles en algo. En eso me gustaría que me ayudaran. que mi mamá ya no se, ya no vende tortillas. Con las imágenes de Manuel Rojas y la edición de Mauri Barahona para HCH Noticias, Quique Vázquez. Las autoridades policiales den con el paradero de los responsables de tanto incendio en todo el territorio nacional. Con este resumen de noticias, desde Cihuatepeque y Comayagua retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro. A continuación en HCH Noticias les presentamos un resumen de lo que aconteció en Cihuatepeque y sus alrededores en horas de la medianoche. Lamentable, una persona del sexo masculino muere por atropellamiento en carretera C a 5 kilómetros 103, Colonia Milenio y Los Pumas, Comayagua. La persona fallecida fue reconocida por sus hijos como Gregorio Cano Domínguez de 66 años de edad. Originario residente en Colonia Los Pumas, Comayagua, el vehículo que lo atropelló se dio a la fuga. Al lugar llegaron agentes de vialidad de transporte de Cihuatepeque y Comayagua, así como el Ministerio Público y Médico Forense de la antañona ciudad. Al realizar el respectivo levantamiento, el cuerpo fue entregado a sus familiares para que le dieran cristiana sepultura. Un enorme y voraz incendio consumía cientos de hectáreas de bosques en el kilómetro 102 Comayagua, llegando a la Cuesta de la Virgen. Lamentando este suceso, todas las personas que viven en el Milenio de los Pumas y a orillas de la carretera internacional sea 5. Lo único que podían hacer era pedirle a Dios que este enorme y voraz incendio no llegara a orillas de la carretera internacional sea 5 porque peligraban muchas viviendas y también negocios que estaban a orillas de la carretera internacional sea 5. Imposible por el tipo de terreno que lograran llegar 1, 2, 3, 4 Ríe Llora Hable como habla No pasa de moda Ríe Llora Hable como habla No pasa de moda Ríe Llora Hable como habla No pasa de moda Jamás Eso Jamás Eso es Hable como habla No pasa de moda Gracias por continuar con nosotros en Hable como habla Matutino Seguimos con las noticias Establecemos un contacto en directo con Dennis Andino Han llegado hasta los juzgados un grupo de pobladores a protestar a favor del excomisionado de la policía capturado el sábado anterior Ambrosio Maradiaga Adelante Dennis Este es un informe especial Rápidamente en este contacto se cerque el compañero en estudio Les informo de que pobladores de Guaymaca desde muy temprano se han venido desde el sector de Guaymaca valga la redundancia porque hoy es la audiencia inicial para el excomisionado Ambrosio Maradiaga Ordoñez Señora ustedes han venido de Guaymaca venimos de Guaymaca a apoyar a Ambrosio Ordoñez porque sabemos que él es un ministerio Señora buenos días también han venido de Guaymaca Sí a apoyar al señor Ambrosio Ordoñez ¿Creen en la inocencia de don Ambrosio? Claro que sí ¿Lo conocieron muy bien? Sí Lo conocemos muy bien ¿Te parece injusto lo que está pasando con él? Sí es injusto ¿Qué piden hoy? Esperamos en Dios porque ya no se puede esperar en las leyes de este país así como están de corrupta Muy bien Bochito una luz de esperanza para ti en este día te amamos dicen estas pancartas aquí también Bochito Guaymaca reconoce tu honradez es por ello que estamos contigo dicen estas pancartas Señora buenos días ¿Conocen a don Ambrosio ustedes creen en la inocencia de él? Sí ¿Cómo se salieron de Guaymaca? De las 5 de la mañana Desde las 5 de la mañana Muy bien Caballero buenos días también ustedes vienen a apoyar a don Ambrosio esta mañana Así es Venimos a apoyarlo porque queremos que le vuelvan a levantar el perfil porque lo que hicieron no es justo Dios va a hacer la justicia porque para Dios este hombre es un buen hombre él tiene que trabajar honradamente y queremos que se haga justicia Muy bien Gracias caballero Guaymaca como hijo predilecto está contigo te queremos dicen las pancartas de los pobladores de Guaymaca que hoy han venido y que de manera pacífica se encuentran aquí en este sector de los juzgados en materia de extorsión donde juez con jurisdicción nacional lleva a cabo la audiencia inicial junto a mi compañero Luis Zelaya desde este sector vuelvo con ustedes compañeros si no tienen consultas pendientes de lo que pueda acontecer porque aquí mismo se desarrollan otras audiencias retorno con ustedes al estudio bueno pendiente del compañero Denis Sandino desde los tribunales de la república ya que hay una agenda bastante apretada en los tribunales de la república a propósito hoy se ha conocido una sentencia en los tribunales en el poder judicial se ha conocido una sentencia de 60 años no sé si sea la primera mujer condenada en Honduras a 60 años 60 años le ha caído como condena a una mujer hondureña por parte de una sentencia emitida por el poder judicial César así es a las penas intermedias de 35 años por parricidio y 25 años por asesinato para sumar 60 años de reclusión sentenció por unanimidad la sala segunda del tribunal de sentencia en San Pedro Sula a la condenada Laura Knight la definición de la sentencia definitiva de parte del estrado judicial conocedor del caso se da luego que el pasado 24 de noviembre de 2018 también por unanimidad fue declarada culpable en la audiencia de individualización de la pena realizada en diciembre de 2018 la fiscalía solicitó 70 años de reclusión es decir las penas máximas por parricidio y 30 por asesinato en esa fecha la audiencia de lectura de la sentencia se concretó para el pasado 10 de enero del 2019 pero ante la abundancia de pruebas científicas periciales y testimoniales hoy se sentenció a 60 años de reclusión a Laura Knight Laura Knight es la brevia si ella fue acusada de parricidio y asesinato ella cuando se dio a conocer que era culpable el año anterior pues como toda persona mató a su esposo mató si mató el fallo se conoció tal como se lo señalaba el año anterior él le dio ella le dio muerte a su esposo Zahid Alfredo Castrillo y a su amigo el colombiano Fernando Sanabria Díaz ya se voló a dos a dos bueno 60 años 60 años de reclusión bueno rápidamente conductores de buses recuerde que tiene que hacer revisión mecánica si usted tiene una unidad de transporte Carolina y Cecia recuerde que muchas personas se van en excursiones a Tela a Ceiba a Trujillo a Olancho bueno a Puerto Cortés especialmente al mar mucha gente se ve en excursiones pues allá en San Pedro Sula igual que aquí en Teucigalpa los conductores de buses están haciendo ya filas para las revisiones físico-mecánicas Zuli Calix ha estado ahí mostramos gracias a nuestra compañera Zuli Calix hoy ha sido un día apretado en agenda noticiosa pero Zuli Calix también ha estado y registramos su noticia acá que hoy conductores de buses y es mejor que vayan hoy para que no vayan la Semana Santa se acerca y a veces dejamos todo para el último momento mire ya están haciendo filas para la revisión físico-mecánica según tengo entendido este año va a ser muy riguroso esto de los buses para evitar accidentes también Nelson Sorto en el primer reporte notecía que estaban esperando a las personas que fueron atrapadas allá en un accidente en Taulavé pues ya ingresaron los heridos de este accidente en la CA5 a la altura de las cuevas de Taulavé este era el momento en que la Cruz Roja a través de sus unidades sus ambulancias llegaba con las personas que han ingresado heridas del accidente en la carretera CA5 la altura de Taulavé tenemos más detalles así es la persona que quedó atrapada y que fue trasladada al principal centro asistencial es Ángel Eduardo la Inés Valladares residente residente en la colonia Alto de Santa Rosa este él fue trasladado al hospital escuela en estado de gravedad y por eso se le hace un llamado a sus familiares para que se comuniquen al número 3194 6979 viene esta persona fue ya trasladada al hospital escuela y está recibiendo asistencia llegó con vida llegó con vida y ojalá se recupere 8 de la mañana con 51 minutos Centroamérica hoy con nuestro compañero Roy Arthur Leino Centroamérica hoy la sala constitucional de la corte suprema de justicia admitió una demanda de amparo en compra del tratado de libre comercio con Taiwán y decretó una medida cautelar que deja sin efecto la cancelación de dicho acuerdo tras iniciar relaciones diplomáticas con China continental que no admite que sus países socios reconozcan a Taiwán hoy un nuevo escenario con la elección de Nayib Bukele la candidata para suceder a Jimmy Morales en la presidencia del país aseguró que existe una campaña en su compra basada en el miedo de los corruptos a enfrentar responsabilidades Telma Aldana es conocida como la dama de hierro por orquestar procesos que llevaron a la cárcel al expresidente Otto Pérez y la vice Rosana Valdetti por corrupción hoy aspira a la presidencia pero aún no inscrita en el tribunal electoral el oficialismo y la oposición anunciaron que volverán a la mesa del diálogo según un comunicado conjunto reactivado el mismo para superar la crisis sociopolítica de un año este se detuvo por la exigencia de la alianza cívica reclamando la libertad de presos políticos de los cuales sólo un centenar se escarceló recientemente las deliberaciones en Maraguá continuarán este día la dirección general de aviación civil prohibió hasta nuevo aviso la operación de los aviones Boeing 737 Max 8 y 9 en el espacio aéreo costarricense el país se suma a diversas naciones que adoptaron igual medida ante los dos accidentes de aeronaves de igual modelo que en menos de seis meses se estrellaron en Indonesia y recién en Etiopía sumando casi 350 víctimas mortales Unión Europea Estados Unidos Australia China entre otros mantienen en cuarentena a los 737 Max 8 y 9 los siete candidatos presidenciales en Chiriquí celebraron un debate sobre el agro organizado por productores de todo el país diferentes consideraciones fueron expuestas como la modificación de la seguridad de alimentos y el reclamo por 68 mil niños menores de 5 años que padecen desnutrición y 400 mil panameños que padecen hambre Panamá tiene elecciones generales el 5 de mayo Centroamérica hoy Royanthus HCH este es un informe especial este es un informe especial a esta hora se registra un incendio en una reconocida tienda allá en el centro de la ciudad de Danlí vamos con usted detállenos ahí que es lo que está pasando en Danlí Julio Ruiz Julio Ruiz está en comunicación precisamente desde Danlí vamos vamos a ver estas tomas estos videos que tenemos de este incendio que se ha registrado o se está suscitando en este momento allá en la zona oriental en Danlí es raro que se reporte un incendio desde el sector de la zona oriental del país pero en este momento estamos viendo este incendio Julio Ruiz voy con usted esta mañana gracias buenos días licenciado aclaramos no es en Danlí es en la ciudad del paraíso el paraíso en pleno centro donde ha acontecido este incendio en una reconocida tienda de la localidad ya estaba posicionada más de 5 años en la venta de ropa clasificada y también pues mueblería aquí pues prácticamente todo ha sido consumido por las llamas que posiblemente pues la haya provocado cortocircuito porque ya según algunas versiones se manejan que pues primero sonó la alarma y producto de eso pues luego se vio el humo que salía de esta tienda repetimos tienda Laura prácticamente las tardes han sido a miles de lempiras se estima que más de medio millón de lempiras se han perdido producto a un cortocircuito lo otro lo lamentable licenciado y quiero comentar acá que ya es tiempo verdad porque el paraíso merece ya una unidad bomberil Daní tiene que pues estar dándole cobertura a los demás municipios el Daní es el único lugar donde pues existen los bomberos acá en el departamento del paraíso y pues trasladarse de Daní a lo que es el paraíso 15-20 minutos y el tiempo aquí es oro pues llegaron solo a hacer las labores de enfriamiento pedimos a las autoridades a las autoridades del mismo pueblo porque tengo entendido que los impuestos ellos se opusieron a que existieran más impuestos para crear la unidad bomberil ya es tiempo que el paraíso tenga una unidad bomberil porque aquí también se dan este tipo de situaciones es lo que ha acontecido en este momento tienda Laura prácticamente todo se ha consumido las labores de enfriamiento pues que llegó a ser el cuerpo de bomberos ya un poco tarde y las pérdidas tienen que ganar de medio millón de letras la información en breves minutos en HCH Matutino HCH Sucesos Gracias compañeros en estudios de HCH Televisión Digital nos encontramos con el subcomisionado Medina de la UMED número 10 del municipio de Choloma donde nos brinda detalles sobre un atentado que surgió en la colonia La Victoria de este tipo de problemas que se vienen surgiendo subcomisionado en esta colonia ¿cuál es el móvil de estos atentados donde ha dejado como resultado dos heridos y una persona muerta? Aproximadamente a las 20-30 horas en la colonia Victoria lo que es el sector sur de Choloma se dio un hecho en el cual desafortunadamente perdió la vida una persona y dos personas resultaron heridas las cuales fueron trasladadas en una radiopatrulla de la Policía Nacional hacia el hospital Mario Catarino de Rivas de San Pedro Sula y hasta estos momentos tenemos información de que se encuentran estables en su estado de salud afortunadamente nosotros manejamos el móvil de que este hecho se dio por peleas de territorios entre grupos delictivos que nosotros tenemos identificados y nosotros esperamos en posterior en estos días o en estas horas posteriores recabar información y poder dar con la paradera de las personas que fueron autores materiales e intelectuales de este hecho recuerde usted que anteriormente los hechos que se han dado en el municipio de Choloma muy lamentable donde no ha habido homicidios nosotros hemos en coordinación con otras instituciones como Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas hemos hecho operativos hemos hecho labores de inteligencia y hemos capturado todos aquellos actores que han participado en homicidios en este sector hemos dado respuesta y de igual manera pues esperamos con este caso nosotros dar con el paralelo de los responsables ese es nuestro trabajo nuestra misión y nos vamos a enfocar en dar una respuesta el joven asesinado en la colonia La Victoria de nombre Nelson enamorado aproximadamente unos 20 años de edad los heridos que fueron trasladados a un centro hospitalario San Pedro Sula corresponden a los nombres de Víctor Manuel Mejía Orellana 22 años el segundo herido de nombre Jason Aldair López Romero de 20 años de edad asimismo la policía nacional en un proceso de investigación ha dado captura a un joven en la colonia Las Torres sector sur del municipio de Choloma aproximadamente a las 22.00 horas en el sector sur también de Choloma en la colonia de Las Torres en el sector López Arellano se le dio atención a una persona por suponerlo responsable del delito de asesinato ya verificamos en el sistema y él tiene orden de captura pendiente por este delito y en este momento pues nosotros con lo que es la dirección policial de investigación estamos haciendo el trámite que en base a ley procede para remitir lo que es la fiscalía del ministerio público Gracias al subcomisionado Jesús Medina de la UMED número 10 donde la policía realiza trabajos de investigación para dar con los responsables de tantos hechos criminales que se han registrado en este municipio de Choloma Cortés con este informe en cámaras Kering Trejo Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora Hable como habla No pasa demora Dice Ríe, llora Hable como habla No pasa demora Ríe, llora Hable como habla No pasa demora Jamás Eso, jamás Eso es Hable como habla No pasa demora Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora Hable como habla No pasa demora Dice Ríe, llora Hable como habla No pasa demora Dice Ríe, llora Hable como habla No pasa demora Jamás Eso, jamás Eso es Hable como habla No pasa demora Un, dos, tres, cuatro Ríe Ríe, llora, abre como habla, no pasa de mora Ríe, llora, abre como habla, no pasa de mora A las nueve de la mañana con dos minutos, tengo a Maritza Llanes. Una epidemia de dengue se reporta en los campos bananeros. Ya iré con ella, pero antes tengo a Jocelyn. Jocelyn, ya tal como habíamos dicho, se registraba un accidente y ya llegaron los heridos al hospital Escuela. Y Jocelyn tiene detalles y también se nos reporta una persona muerta en otro sector de la capital de la República. Este pendiente de HCH Televisión Digital. Jocelyn, ¿qué es lo que se ha registrado hace unos minutos aquí en el hospital Escuela? Así es, muy buenos días, don Eduardo. Efectivamente, a esta hora de la mañana nos ubicamos en las afueras del hospital Escuela. Porque hace unos instantes a bordo de la Cruz Roja Hondureña acaban de ingresar las dos personas. Acaban de ingresar las dos personas de este accidente de tránsito que se suscitó en el kilómetro 20 en Valle de Ángeles. Aquí me encuentro con Fran. ¿Cuál es el estado de salud de estas dos personas y los nombres? Desafortunadamente, pues sí. Ellos vienen un poco delicados. Los dos pacientes, Ronnie Omar Durón, de 18 años de edad, tiene traumas en distintas partes del cuerpo, incluso a nivel de cabeza. Tengo también a Luis Fernando Trujillo Izaguirre, que tiene traumas en distintas partes del cuerpo. Y lo más reconocido de él en tipo de lesión es una fractura en uno de los miembros inferiores con complicaciones arteriales. Ahorita lo vamos a trabajar para el seguro social. ¿El estado de salud de ambos es crítico? No crítico, pero sí son pacientes de que se debe de dar el tratamiento rápido y adecuado para evitar cualquier consecuencia futuras. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Fran. Gracias a Dios. ¿Ellos están fuera de peligro? Sí, están fuera de peligro. Sí, es necesario uno de ellos una tomografía de inmediato. Hay que hacerle rayos X a nivel de tórax y abdomen lo más pronto posible para determinar qué tipo de lesiones internas traen. Ahora, ¿este accidente se suscitó en el kilómetro 20 o kilómetro 15? Es en el kilómetro 15. En el kilómetro 15 fueron encontronados en una de las curvas que hay ahí en la carretera que conduce a Valle de Ángeles. Sí, sí fue en el kilómetro 15. En el kilómetro 15 los pacientes, las dos personas se trasladaban en motocicleta, una en cada motocicleta y fueron a pegar de frente. Bueno, muchísimas gracias a Fran, quien es el paramédico de la Cruz Roja Hondureya. Ya nos dijo el estado de salud de estas dos personas. Uno fue ingresado hasta las emergencias del hospital escuela y el otro en estos momentos va a ser trasladado hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Repito los nombres, Tony Omar Durón de 18 años de edad con residencia en Valle de Ángeles de oficio carpintero y también Luis Fernando Trujillo y Zaguirre con residencia siempre en Valle de Ángeles. Él va a ser trasladado hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social de oficio motorista. Así que nosotros esto es lo que le podemos informar a esta hora de la mañana completamente en directo desde las afueras de emergencias del hospital escuela con imágenes de Fernando Ilías nuevamente con usted hasta estudios principales. Jocelyn, yo sé que usted tiene que movilizarse a la cobertura que hay de una persona, una persona muerta, pero antes quisiera preguntarle, me llamó la atención de lo que dijo el miembro de la Cruz Roja. ¿Es cierto esto que dos motociclistas chocaron? Porque son accidentes insólitos, ¿no? Y que dos motociclistas hayan chocado en una vuelta, aquí hay que tener mucho cuidado porque ya chocar hasta en moto. Bueno, aquí se dan cosas raras, bicicletas chocan con bicicletas y motos con motos. Así fue este accidente, Jocelyn. Así es, don Eduardo, como usted lo manifiesta en kilómetro 15, un encontronazo entre estos dos motociclistas. Los motociclistas lamentablemente, pues, ha dejado el saldo de estas dos personas heridas, pero que están fuera de peligro. Hay que tener mucho cuidado y también mucha precaución, ya que la persona que se conduce en motocicleta, pues, tienen las posibilidades de hasta perder la vida. Pero gracias a Dios, ellos están fuera de peligro y, imagínese, continúan los accidentes de tránsito. La dejo, compañera Jocelyn y Flores, porque sé que se moviliza donde se registra un hecho violento en un sector de la capital, de donde ya estaremos informando. Pero tengo, dije, a Marixa Llanes, desde El Progreso Yoro. Las cámaras de HCH atendieron el llamado de los pobladores de Campo Mucula y lugares aledaños, quienes lanzan un SOS a las autoridades de salud para que les fumiguen, porque los casos de dengue han aumentado a tal grado que ya una menor de cuatro añitos murió, supuestamente, por dengue. Sí, en este caso, pues, nosotros sí tenemos bastantes casos sospechosos de dengue. Incluso han estado hospitalizados, incluso han estado también en lo que es el catarino. Algunos los hemos remitido de aquí del centro de salud. Bueno, pues, los casos que tenemos ahorita, que incluso hay una muerte reportada por dengue, que también hay otra causa por la cual la niña también falleció, pues, la verdad que la comunidad sí está pidiendo fumigación. Ya se le dio teoría sobre la fumigación, que la fumigación no puede durar dos horas, pero a las cuatro horas, cinco horas, el santuario lo tenemos de nuevo en la tarde. Sí, buenos días. Yo hago la solicitud a quien corresponda, pues, para que estamos pidiendo que se nos venga a fumigar aquí al sector por la epidemia que tenemos, ¿verdad? Y nosotros, más o menos, como habitantes de acá, sabemos dónde está el problema, dónde puede venir este problema, que es un botadero de basura que está casi al frente, este, por la línea férrea de coco, especialmente conchas de coco, que solo le hacen, lo cortan, le sacan el agua y lo dejan entero y lo botan. Nosotros queremos que, por favor, se nos apoyen en eso de que manden a fumigar, no solo una vez, aquí estamos en emergencia, ya perdí una nieta, tenemos seis de la familia que vivimos en diferentes casas, pero en el mismo solar. ¿Están siendo hospitalizados? Sí, ya han sido de alta, los tenemos en la casa y ya lastimosamente perdimos una. ¿De qué edad tenía la niña? Sí, tenía cuatro añitos. Cuatro añitos, ella cuando la internaron por dengue. La internaron por dengue, sí, todos los han sido internados por dengue. Otra información que se genera en este sector de los excampos bananeros es yéndonos un poco más a la comunidad del 45 y medio, donde los pobladores denuncian que desde el año pasado no tienen agua potable en esta comunidad, que el pleito entre colores políticos de los dos presidentes, tanto del presidente del patronato como de la Junta de Agua, no se ponen de acuerdo para reparar la turbina que necesitan para este vital líquido. Desde el año pasado, desde noviembre, mejor dicho, estamos sin lo que es el agua potable. Desde ese tiempo tenemos ese problema, la turbina se arruinó y desde entonces no se ha llegado a ningún acuerdo ni del patronato ni de la Junta de Agua, entonces ese es el problema que tenemos ahí. ¿Cómo están haciendo en esta situación? La mayoría de la gente pues se hizo pozo, que otro del río, otros con sus tambitos vienen a la otra comunidad más cercana a traer su agua. ¿Y están comprando agua para beber? Así es, se mantiene eso, pero también eso no es la base. Se supone que tenemos un patronato y el cual debería de apoyar a la comunidad. Pues hasta el son de hoy no se ha resuelto nada. El patronato ahí es don Ciro Ortiz, que él quedó junto con el alcalde de apoyar en eso. Y hasta el son de hoy no se ha visto nada. El Instituto Perla de Lulúa este día realizó actos conmemorativos a lo que son el 39 aniversario de este instituto que prácticamente se logró luego de una lucha de lo que han sido padres de familia, maestros y alumnados. Claro, estamos, todo el mundo que es Perla de Lulúa este día está muy contento porque hoy inauguramos las fiestas de aniversario. Claro que tenemos que estar alegres porque en los últimos años hemos tenido muchos logros y yo creo que es muy bueno porque lo estamos compartiendo con toda la comunidad, con todo lo que es, lo que son Perla de Lulúa. Ustedes pudo ver, nos acompaña hoy un buen grupo de personas de la comunidad, el alcalde, los bomberos, la policía, FUSINA, las ONG que nos apoyan. Entonces todos, todos creo que son parte de esta fiesta y hasta ustedes mismos también. Hoy es un día especial para la educación de Honduras, hablar del Instituto Perla de Lulúa en sus 39 aniversarios, hablar de la educación pública y hablar de la educación pública es hablar de donde se preparan nuestros niños y niñas, donde se preparan nuestros jóvenes, donde tuve el honor de estudiar en el Perla de Lulúa, en la jornada diurna y posteriormente en la jornada nocturna cuando iniciamos a trabajar. Con la cámara y edición de Jeffrey Cruz les informó Maritza Yane, gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital. Gracias Maritza Yane, de inmediato le actualizamos la situación de los migrantes que han sido secuestrados en México. Un grupo armado secuestró a 22 personas que viajaban en un autobús en la frontera norte de México. La identidad de los responsables aún se desconoce. Solamente se sabe que 22 personas que viajaban en un autobús en el estado de Taumaulipas, en el noreste de México, fue secuestrado por un fuerte grupo de hombres armados. El vehículo se dirigía a la ciudad fronteriza de Reynosa, pendiente de Tampico. Al pasar la comunidad de San Fernando, los sujetos armados obligaron al conductor a detener el autobús en medio de la carretera, según versiones de los medios locales. Un funcionario estatal que habló con la agencia de noticias internacional ha manifestado que las víctimas eran migrantes centroamericanos, pero este reporte aún no se ha podido confirmar. Nosotros también hemos consultado al embajador de Honduras en México, el señor Alden Rivera, y al respecto nos ha manifestado que en ese bus se dirigían 62 personas, 19 fueron bajadas del autobús, y probablemente, se está investigando que probablemente de estas personas secuestradas, 9 sean hondureñas. Vamos a darle seguimiento a esta noticia y ojalá todos se encuentren sanos y sanos. Hay hondureños, ahí está confirmado prácticamente. 9 aproximadamente. 9, otros medios internacionales están diciendo que hay más. Así es. Que hay más. Pero, ayer me hablaba, antes de dar a conocer estas otras noticias que tenemos, porque ya estamos cerrando, ayer me hablaba un compatriota nuestro en México, y me decía don Eduardo, yo voy a profundizar un poco más en la tarde, me decía don Eduardo, dígale a todos los hondureños que se vienen por este sector de Reynoso, Tamaulipas. Hay un estado que se llama... ¿Reynosa, Tamaulipas? Reynosa, Tamaulipas. Mire, dígale que no se vengan por acá, porque aquí están secuestrando, los Zetas están actuando de manera brutal y cruel, y están deteniendo personas. Y él me lo prevenía todavía ayer, me dijo en la tarde, don Eduardo, dígale a los compatriotas que si se van a venir, piénsenlo por este sector de Tamaulipas, donde se ha dado esta detención, este secuestro, o racto, y dice que es que ahí los Zetas se están operando de una manera brutal. Y ya se han registrado hechos en este lugar, por ejemplo, en agosto de 2010, los restos de 72 migrantes centroamericanos que se dirigían a Estados Unidos fueron hallados en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas. Esto ocurrió en el 2010, fueron encontrados 72 cuerpos de migrantes que iban en busca de una vida mejor rumbo a Estados Unidos de Norteamérica, y precisamente por grupos armados como los Zetas y organizaciones rivales que se encargan de secuestrar a quienes transitan en muchas ocasiones por estos sectores. Ya las autoridades hondureñas, les reitero, nos manifiestan, en este caso el embajador de Honduras, en tierra azteca, Alden Rivera, que se trataría de nueve compatriotas que se encuentran en poder de estos grupos armados luego del secuestro registrado esta semana en Tamaulipas. Bueno, y repito, son las nueve de la mañana con 16 minutos. Dijimos que hay un hecho violento en un sector de la capital donde vamos a informar, y en este momento hay un incendio también, corre video en la capital de la República. Mire, hay un incendio en el sector de Suyapa. En el sector 3 del barrio La Cruz, en la aldea de Suyapa, don Eduardo, exactamente en este sector es este voraje incendio que está arrasando con una vivienda en el sector de las Tres Cruces, en la aldea de Suyapa a esta hora. Mire, y no es cualquier incendio. Mire, tenemos el momento y... Estaba en llamas. El momento en que esta casa esté en llamas. En este momento, este video fue grabado gracias a estos reporteros anónimos de HCH. Sin ellos no sería posible mantener informado así, así, mire. Con inmediatez. Mire, mire cómo se mira esto. Pobrecitas personas. Ahora, exactamente, ¿cómo se llama? Exactamente, don Eduardo, nos dicen que es la aldea Tres Cruces, en la aldea de Suyapa, en el sector de las Tres Cruces, en la aldea de Suyapa. Ahí no es la mera aldea, porque se mira que todavía... En el sector número 3. Ahora, ¿quién le meterá fuego a estas casas? Porque mire, ahí no hay casa cercana, mire. Y sí, se quemó toda. Aquí no quedó nada. Aquí no quedó nada. Aquí no quedó nada. Voy a ver si llamo a esta persona. No sé si ya nuestros compañeros están... Llegando al lugar. Sí. Me imagino que ya pueden enfocar ahí. Vamos a ver si mostramos ya la señal de nuestra compañera Brenda Moncada. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Vamos en vivo con la compañera Brenda Moncada al lugar para que no describa lo que está sucediendo ya en ese sector. Voy con usted, Brenda, y ponemos las dos imágenes en el momento que tenía... Estaba bien encendidas las llamas en esa vivienda. Y ahora ya usted en el lugar de los hechos. Brenda Moncada. Así es, Brenda. Buenos días, licenciado. Lamentable lo que estaba ocurriendo en este sector de las tres cruces, en las tres cruces de la aldea de Suyapa. Aquí, pues esta vivienda ha quedado prácticamente inservible. Aquí no hay absolutamente ya nada. Amigo, usted es el que vive aquí. Vivir. Sí. ¿Cuál es su nombre? Joel Murillo. Joel, ¿qué es lo que ha pasado? Pues no sé, amigo. Yo andaba trabajando y me informaron que mi casa ya me estaba quemando. Ahí la verdad no sé qué pudo haber pasado ahí. ¿Con quién vive usted aquí, Joel? Vivo con mis tres niños y mi doña. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a acercarse. ¿Ellos están en la escuela ahorita? Sí. Las niñas andan en la escuela y mi hijo mayor andaba trabajando conmigo. ¿Han perdido absolutamente todo? Todo lo hemos perdido ya, todo. Muchas gracias. Bueno, siempre hay personas malcriadas, ¿verdad?, en este sector. Pero vamos a tratar de ingresar y hablar aquí con el Cuerpo de Bomberos. ¿Ya están controlando? Ya está controlada la situación. ¿Qué fue lo que pasó ahí en este sector? Pues la verdad ahorita no sabemos, fíjense. Solo nos desplazaron y aquí estamos trabajando ahorita. Muchísimas gracias. Bueno, ya está controlado, ya están enfriando. Pues esta humilde vivienda que observamos que la estructura era de madera con lámina. Y también observamos a la cercanía que hay pues intenciones, existían intenciones por parte del propietario que ya hemos escuchado, de construir. Porque aquí tenía el material, pero lastimosamente todo ha quedado derretido. Aquí en una hamaca estamos mostrando que pues ha quedado todo derretido. Los baldes les vamos a mostrar. En este momento todo se ha derretido lo que él tenía en esta humilde vivienda en el sector de las Tres Cruces, en la aldea de Suyapa. Ha perdido a toda esta persona. Ya nos ha mencionado. Vive con sus dos hijos que en estos momentos están en la escuela y también con su esposa que están trabajando. Él andaba trabajando y le avisaron de esta situación. Bueno, estamos escuchando ahorita a uno de los afectados. ¿Con quién habla, amigo? Con una prima. ¿Tenía intenciones de construir, observamos, material? Casualmente ayer compré material para hacer una pila porque me ganó de naves de material para una pila. Y ahora ya ni eso voy a hacer ahorita porque me tiraba más de construir mi casa. En el nombre del Señor. Porque o sea, que usted tenga fe en el Señor. Tenga fe en las personas que tienen buen corazón. Bueno, se ha perdido prácticamente todo. ¿Solo se quedó con la ropa que andaba? Solo con lo que andaba puesto ahorita. ¿Y sus hijos? Ellos andaban en la escuela. ¿En la Monseñor? ¿Estudia? No, en la Bioolímpica. O sea, los puse este año, los puse en la Bioolímpica. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Tengo una de cinco, otra de ocho y el de quince años. ¿Y la de cinco años anda en el kinder? En la escuela. ¿En la Bioolímpica también? En la Bioolímpica. ¿Su esposa? Andaba en una reunión en el Centro de Salud hoy. Nosotros somos voluntarios del Centro de Salud. ¿Son voluntarios del Centro de Salud de Nueva Suyapa? Sí. ¿No tienen trabajo estable? No, no. Trabajo estable lo tenemos ahorita. Muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo, compañeros. Ya hemos escuchado la versión del afectado. Los niños no se dan cuenta. Ellos están en la escuela, la escuela de la Bioolímpica. Y en el caso de él, le informaron, lamentablemente, lo que está ocurriendo. Él tenía intenciones de empezar a construir una vivienda más digna. porque observamos bastante material, la grava, la arena, los ladrillos, la varía. Aquí está a un lado. La vivienda, pues, prácticamente ha quedado en cenizas. Ya está enfriando el cuerpo de bomberos este sector. Una vivienda súper humilde, con base de madera, con lámina de zinc. Y que ha quedado reducida en cenizas. Compañeros, no sé si tienen alguna consulta. Nosotros nos mantenemos aquí, repitiéndole que las personas que vivían aquí han perdido absolutamente todo. Los niños no se dan cuenta. Están en la escuela y solo andan con el uniforme puesto. Todo lo han perdido. Ropa, comida, baldes. Todo está aquí en cenizas y derretido. No sé si tienen alguna consulta, compañeros. La caricatura del día de hoy por el periodista Roberto Moncada en relación a lo que ocurrió anoche en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ponele loco, dice un individuo que se dirigía en una motocicleta mientras que su compañero responde, tranquilo, men. Aquí nunca hay jura mientras está asaltando a un estudiante y en el otro extremo se ve a un bolo o a un alumno consumiendo bebidas alcohólicas. Lamentable, en la universidad una vez más se ha registrado, pero repetimos, este hecho fue aislado. Esto ocurrió en las afueras de la universidad donde resultaron heridos dos alumnos luego de que una motocicleta iba siguiendo a un bus rapidito. Con esto hemos llegado al final. Carolina, buenos días y gracias a todos por acompañarnos. Así es, muchísimas gracias y quiero enviar saludos a alguien especial que nos está viendo en Catara en esta hora. Siempre pasa muy conectado de HCH Televisión Digital, así que los saludamos y que nos esté viendo y que nunca se desconecte de HCH. Pero bueno, nos vamos, quédese a continuación con las denuncias. Recuerde que en cualquier momento interrumpimos programación para llevarle a usted información de último momento. Pasen todos un excelente juego. Lo baila a toda la gente y se lo quiero enseñar. Amigo, voy a enseñarles un baile muy divertido. Lo baila a toda la gente, también grande y chiquitito. El baile del taca-taca es un baile popular. Lo baila a toda la gente y se lo quiero enseñar. La realidad informativa más fresca y completa de Honduras y del mundo fue presentada por el licenciado Eduardo Maldonado y su equipo en noticias en HCH Matutino.